¡Partieron! El tercero para el Supremo, por el centro, cuarto por fuera, Casablanca, Sigrid. En el quinto lugar, Truby, al entrar a tierra derecha, el sexto lugar. Por el lado interior, señor Domingo, séptimo, buscando, pasada por ti, tesoro, octavo, Spacewatch. Este por el centro, va pasando al cuarto lugar para enfrentar los últimos 200. Outbrief en la delantera, Spacewatch gana terreno junto al Supremo. Mista en el cuarto lugar, en el quinto, por el centro, Zeta y Pita, por ti, tesoro. Avanza por el lado interior, a corta distancia, Spacewatch igualó al puntero, sacó ventaja de los últimos metros. Atropella por el lado interior, por ti, tesoro, por el centro, lo hace Zeta y Pita. Spacewatch un cuerpo y gana Spacewatch a Zeta y Pita. El tercero por ti, tesoro, cuarto al Supremo, quinto, Truby, a sexto lugar, Mista, séptimo. En el octavo Outbrief, más atrás, llegan. Desvélate, señor Domingo, Casablanca, Sigrid, en el último lugar.